Oración de la noche. Al acostarte no tendrás miedo, y acostado tendrás dulces sueños. Sean bienvenidos, queridos hermanitos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amoroso Dios, llegada la noche, me dispongo a estar de rodillas ante tu presencia, para entregarte todo lo que me pesa en mis espaldas, mis problemas, dudas, la vida de mi familia y de mis amigos. Gracias por cuidar de mi vida, Señor, por las pruebas que permitiste en este día, por los momentos agradables, porque en todo ello siempre estás tú, Señor bueno. He tenido un día muy cansado, y en esta noche necesito más que nunca de tu abrazo eterno. Mi alma tiene sed de ti, y quiero que a través de esta humilde oración, yo me pueda sentir confortado en tus brazos, y así, estar descansando para empezar un nuevo día, con mucha energía. Te doy gracias, Señor, por cuanto hacen los demás para ayudarme. Te ruego, que esta noche no te alejes de cuantos tienen miedo, o están solos. Amoroso Dios, acaricia a los que sufren, consuela al que está angustiado y deprimido. Ayuda a quien vacila en su fe, alivia los sufrimientos, infunde paz en las mentes y esperanza en los corazones. Dueño adorado de mi vida, quiero encomendarte mi alma y mi corazón. Guárdalo, Señor, pues tuyos son, y gracias a ti me abrazaré a tu amor diciendo, que la paz que habita en el corazón de Jesucristo nuestro Señor, inunde nuestros corazones, y que esa esperanza y alegría, sea la encargada de impulsarme a ser un buen cristiano y mariano, todos los días, a ser feliz y a dar todo lo bueno de mí. Me acompañe y me bendiga por siempre. Ayúdame a vivir un día a la vez, disfrutar sanamente, y no adelantarme a nada que tú no hayas planeado para mí. Ayúdame a no preocuparme por el mañana, sino a concentrarme en lo que estás haciendo en mi vida en este momento. Y sin importar qué sea, permite agradarte en cada momento con suma humildad. Alivia todo lo que me hace sufrir, y que muchas veces no se lo manifiesto a los demás. Dale claridad a mis pensamientos, y nobleza mi corazón. No dejes que la duda siga haciendo de las suyas, y me aleje de ti. Que por tu santo espíritu, todo el dolor y el rencor que yo pueda sentir, sea parte de mi corazón, y deje espacio para tu amor. Piadoso Dios, bríndame la sabiduría que mi mente necesita, para decidir de manera correcta las situaciones que se me presentan. Y lleva muy lejos todo el peligro que quiera perjudicar mi integridad. Quiero ser una mejor persona, dispuesta siempre a dar apoyo a los demás, sin dudar tanto. Sobre todo, quiero ser un buen testimonio como tú. Ya es de noche, el manto de tu paz me cubre. Descanso fuera de mis preocupaciones y de mis tristezas. Quiero ser un instrumento que pueda ayudar en la conversión de los demás. Llevar tu palabra viva y latente por los lugares más escondidos, donde se refugia la gente que no quiere saber de ti, para que se den la oportunidad de sentirse amados, sin esperar nada más que un corazón dispuesto. Antes de cerrar mis ojos para dormir, quisiera seguir dándote las gracias por todo lo que hoy recibí, por el alimento diario, por la vestimenta, el hogar donde me refugio, porque cubriste mis necesidades y las de mis familiares. Gracias por este maravilloso regalo de vida, y por dejarme disfrutar de todo lo que me has preparado. Si estás conmigo, nada de lo que el destino me ponga puede salir en mi contra. Dios mío, deja que esta noche pueda ser de mucho sosiego para mí. Deseo poder tener la tranquilidad necesaria para que mi mente ya no se cargue de tantas preocupaciones, y pueda estar enfocada solo en descansar. Te pido, adorado Señor, que no dejes que los malos sueños interrumpan mi descanso. Permite que pueda ir con tranquilidad a mi cama, para que mi cansado cuerpo pueda ser recompensado del trajín del día. Espero en ti, en tu amor y tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Lectura del Libro de los Salmos, Capítulo 4 Cuando llamo, respóndeme, Dios mi defensor. En la angustia, tú me has dado sosiego. Ten compasión de mí y escucha mi oración. ¿Hasta cuándo, señores, no querrán entender por qué aman la falsedad y buscan la mentira? Sepan que por mí maravillas hace el Señor. Tan pronto como lo llamo, Él me escucha. Si tienen rabia, no se arriesguen. Guárdenlo para ustedes en la cama y quédense luego callados. Según la ley, ofrezcan sacrificios y pongan su confianza en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos hará ver la dicha? Muéstranos, Señor, tu rostro alegre. Que rebocen de trigo y vino. Más alegría das tú a mi corazón. En paz me acuesto y enseguida me duermo, pues tú solo, Señor, me das seguridad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora, Él gloria, el credo y la salve. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada Nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario y le des un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones a Dios.